20-20 Hip-hop deluxe Suena siempre para tus oídos que están drogados como con rolas de snoop Suena un blues, saco barras hasta en el bus Lo pesado y de valio como el gordo notoricus Estilo noventero va Es de leyenda hasta que vengas, vas a ver como es acá Tampico hermoso, mi tierra tropical Pero no empaque saltero, se te puede complicar Acá, acá, está más gordo el pez Si me encuentro en la penumbres, por eso no me ves Basto, basto, aquí no hay estrés Con mi click a los aplastos desde el golpe del mex Dices, puras mentiras, ya pareces tú Yo parezco dealer, traigo líneas express Sé que solo buscan feria, no les importa dar sex Y ahora esclavo, siempre limpias como el 20 Eres perro, hey, no me manches la retro Si no puedes escribir estilo libre acepto el retro También tengo unas bombas en las calles de mi nieto Se andan en cualquier terreno, si es hip hop a yo le meto Les guardo respeto a los pioneros de este género Lo hago por amor, no me importa si no genero Bongo y caja de la cuna hasta el péretro Si muere el hip hop quien lo reviva ese seré yo Esos seres no me quieren ver en gloria hoy Son gorditos de memoria, no cambió quién soy Supe brindar las paisas cuando era necesario, boy Solo lo real es esa cerca donde sea que estoy Gomi, hoy vengo con Tony Si cuentas conmigo también cuentas con mi money La faceta que demuestras en tus stories No es la misma de la calle, timaste a las shorties Si te calas, sorry, no quería ser brusco No es por ti, es por mí, donde sea me luzco Estas barras lloran solas, yo nunca las busco Acabé con el circuito normal, sin el beat conduzco Cerra de los noventa, pertenezco, sí Una semilla en la maceta germina por fin Arriego del trabajo duro, luego se echa el jean Yo no pido demasiado, soy honesto, vi Pasaron tiempos verdaderamente duros, sí Hoy cada barra que redacto es un impacto al mí La mente que se los escribes como con perfil Escapo de este plano insano, el señor Joaquín Ahora sabes cómo se hace el rapuerdodí Que los más duros de la escena puncharon a tu team Soy el DeLorean, bobocaja en el tempo del beat Me lo ha enseñado el padre el tiempo que me dejo aquí Ahora respeta a mí, tan rico que te las verás gris Soy el gris de los sonoros, un bando en cataclip Entrenamiento duro y básico, me afinan a mí Te sorprendes como lo hago en el modo de fluir Son como ráfagas de viento que no miran tu enil Un autobús con la pluma, bebé un ruger Tengo la magia negra de la pluma por la estrés Ando buscando la plata para sobrevivir En la calle se respeta a quien respeta, cabrón Aquí no vengas con las mermas y escupeme tu flow Esperemos quién es el más gallo de entre tú y yo Te romperé toda la nuca en cada puto renglón Estoy escribiendo las viejas con un flow de neón Desde los 13 dando duro con un gol más viejón En ese entonces escuchaba a la gay y al control Ya por T219 tomé yo el control Me puse frente al escritorio y la pluma encadenó Una serie de palabras con sólido hip hop Me metí a la mezcladora, entonces todo en bono Así es como le dimos vida a la cripta hip hop Oh yeah Yo, yo Tony King Con el grupo Extra barras, perro Extra barras Ha, ha La cripta hip hop No, 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 no